Muy buenas a todos, estamos en MeltaiNutPortia y seguimos aquí a lo nuestro y nada más salir de casa me he encontrado con Mali y dice, buenos días, ¿tienes un minuto? ¿Te enteraste de lo de mi trabajo en la reunión de anoche? Sí, claro, estuviste ahí Vale, entonces es fácil En cualquier caso, tengo un trabajo para el tirabañil en la calle dijo que podías encargarte mi cargo de todo, ¡sóltalo por ahí! Un viejo mapado es por la oración ¡Holo, holo, 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 holo! Bueno, 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 bueno Un viejo mapa de exploración muestra unas ruinas de la meseta occidental, por el momento, es imposible subir hasta allí, necesito que me construyas un ascensor que no sé decirlo como el que tiene cerca de la cascada ¿Podrías hacerlo? Pues, o sea, ¿construir otro ascensor? Por supuesto, si he construido, ¿cómo no voy a poder hacer otro? Creo que sí, hombre Cuidado con el correcamino, se ha pasado guau Vale, vale, ya tengo el diagrama del centro de investigación Aquí tienes, cuando termines de instalarlo avísame, ok, se ha añadido se ha añadido que hoy no sé hablar que me pasa en la boca un nuevo diagrama y esas cosas y voy a salir de casa porque no podía hacer nada y me ha saltado esta mujer y y esas cosas, vale, bueno bien, pues después de la pequeña liadita que tuvimos con los capítulos pero no ha pasado nada un poco está bien la cosa, está bien la cosa Bueno, vamos a ver porque estoy un poquito en el centro de todo, ¿vale? Darme un segundete que me acople el temario Bueno, bueno, bueno pues acabo de hacer la ronda he recogido todo de hecho vamos a guardarlo porque además nos queda una horita para ir a jugar que ya no me acuerdo ni con quién era pero no pasa nada porque el mundo es feliz así No, pues, está ahí Madre mía, no me canso de verlo Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos en el buzón? A ver, de Dana Gracias por apoyar mi idea de repartir minerales El apoyo de la comunidad para poder poner en marcha el proyecto ha sido abrumador Tengo un encargo para ti Para empezar voy a necesitar una cinta transportadora cerca de la mina que sacará el mineral de la superficie Podrías construir una e instalarla junto a los diagramas necesarios Bla, 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 bla Más diagramas Y Django, nuestra coleguita nos da una mezcla de guiso de marisco Así vamos por la vida ¡Dí que sí! Bueno, y ahora vamos a jugar ¿Con quién? No lo sé Vamos a mirarlo No me acuerdo Es lo que hay No me acuerdo Los viajes es lo que tiene Vamos a jugar con Sonia Y sí, amigos Hoy por fin vais a ver el globaco A tope con el globaco Vamos a coger a Melguillo después de guardar lo que tenemos aquí Ordenamos todo Por cierto, por cierto, por cierto Vamos a coger una bufandita y se la vamos a regalar porque yo sé que demora la bufanda, ¿vale? A ver dónde la tenemos Ahí es Aquí Una bufandita Por aquí Y se la vamos a regalar porque así somos nosotros ¡Jabelgo! Que la vamos a jugar ¡Vamos! ¿Dónde estará mi Sofía? ¡Sofía! ¿Dónde hemos quedado para jugar? No me acuerdo A ver, a ver, a ver Puede ser el puente A ver ¿Puede ser ahí? Aquí no está, ¿no? Vamos a buscar a Sofía ¡Sofía, Sofía! ¡Vamos con alegría! Le estoy diciendo Sofía Y en realidad es Sonia Pero así vamos Vengo aquí La llamo Sofía en su cara Y de... O sea, hace... Y se pira ¡Hi! ¡Hi, Sofía! ¡Ya estoy aquí! Venga, muy bien Empezamos a jugar ¿Qué hacemos hoy? Vas a flipar Vete conmigo ¿Qué haces? No, monta Venga ¡Jabelgo! ¡Corre ahí! ¡Dale duro! ¡Va! Le traía por delante de mi casa Para que veas, ¿eh? Vamos a dar una vueltecita por aquí Le da por celosa a Emily ¡Mira, mira, mira, Emily! ¿Eh? ¡Mira, mira, 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 Emily! Si se ponen celosas Luego te hacen más caso ¡Bueno, vamos a ver! Eso es mentira, ¿eh? No, no, no O sea, en fin Dejadme, en fin ¡Vale! ¡Vamos a ver! Ya me estoy metiendo en jardín Vamos por aquí Vamos por allá Estamos a punto de llegar a la zona de los globos ¡Mira, qué bonito, ¿eh? Como nos quedaron los globillos Mira, con parche y todo Por si se pinchaba Bueno, vamos a ver, Emily O sea, Emily y Sonia No sé lo que digo Al final te llamo Eufalula, Euclatia o Eusmuscula No lo sé ¡Montar el globo! Pues claro que queremos montar el globo Vamos a enseñarle a esta gente A ver, la última vez fui A la ciudad de Portia ¿Vale? Entonces A ver, la granja de Arbolada está más cerca Al desierto A la meseta occidental Al páramo colapsado Vamos a ir a la meseta occidental No sé dónde nos llevará esto Pero Pero ahí vamos A lo loco Tres horas No sé qué Sí, venga, a lo loco Venga Un paseo ¡Mira, mira, 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 chavales! ¡Qué bonito! ¡Todo Portia! Que pues también voy a vivir al pueblo Para que lo vierais Pero bueno Lo cierto Hemos salido ya en Mordor, ¿no? Por lo que veo ¡Madre mía, niño! ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a ir por aquí? No me dejas saltar a ti el lobo Eso sería muy chulo En plan de decir ¡Ahí te quedas! Y saltas y te vas Bueno, ¿qué se siente Sonia? Al estar saliendo con un flamante Por cierto ¿Se pueden hacer fotos? Que lo sepáis O sea, en plan de ¡Mira! En plan de ahí Mira, todo el desiertaco Te llevo a ver el desiertaco Ahí lo tienes Una foto para recuerdo Sí, señor La guardamos Venga, déjate fotos ¡Dale calla, dale calla! ¿Qué te parece? Sonia se ha quedado hiplática No es capaz ni de moverse Yo creo que es de los nervios ¿Puedes sacar una foto De Industrias WoW por mí? ¡Por supuesto que sí! ¿Industrias WoW es esto, no? Digo yo ¿Tengo que acercarme más o no? Ahí Yo creo que ahí Vale Humor más tres La foto cumple los requisitos ¡Perfecto! Pues una foto para ti Para recuerdo ¡Di que sí! Ahí estamos ¡Pídeme otra foto! Venga, ¿qué quieres? ¡Uy! Las cascadas Una foto de las cascadas Y ahí con las cascadas de fondo ¡Pam! Con todas las cascadas de fondo ¡Madre mía, niño! ¡Qué foto! ¡Qué foto! ¡A ver qué te va! ¡Mira, mira, mira, mira! Los árboles del desierto, loco Pero que estamos dando La vuelta Al pirulí Ahí lo tienes ¡Madre mía! A vuelta el torreón Bueno, bueno, bueno Y los molinos Mira los molinos, loco Los molinos de viento que he plantado Menos molinacos, eh Anda que no No quedan chulos ahí En mitad del desierto Sí, señor Y los árboles Ahí están los árboles de agua De agua O como se llama Es el típico de los hermanos Son siete Cualquiera los vale ¡Madre mía! Parece que estamos llegando, ¿no? ¿Qué vamos a aparcar? Encima de casa de oso ¡Madre mía, señor oso! ¡Hola! Y así es como hemos llegado A donde hemos empezado Habí flipado, eh Yo también flipé el primer día Creo que ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Me he venido al columpio Cuando de repente ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pinkie va a despertar a mí Si siguen roneando Esta vez puedo hacer Que se vaya Encuentra comida para Pinkie No te preocupes Encuentra comida para Pinkie O sea, en mitad de mi cita Tengo que encontrar comida para Pinkie Porque No deje que Y no le va a despertar el timbre, ¿no? O sea, le va a despertar un gato Y no le va a despertar el timbre Pero ahora que estamos jugando Ven, vamos al arbolillo Que te va a dar un regalillo Vamos al arbolillo Que te dé un regalillo Aquí, aquí no tiene farola Sientase, ven aquí Charlemos, Sonia, charlemos Sí, hombre, claro que sí Siéntate A ver, tengo dos puntitos Hay que darte un regalo Regalito, dos puntitos Ahí lo tenemos ¡Pam! No está mal Aunque la intención es lo que cuenta ¡Oh, no! Que no le ha gustado ¿Y ahora qué hacemos? O sea, te vas a Tu casa O sea, encima ¿Será posible? Vamos, vamos a ver A ver Mira, ya que tengo comida para perro Porque para gato, ¿no? Pero para el perro sí que tengo, ¿no? Os la he dejado La he guardado, la he guardado, la he guardado La he guardado, la he guardado La he guardado, la he guardado No pasa nada Bueno, ¿vamos a buscar un pececillo? A ver, venga Vamos a buscar un pececito Para dárselo al gatito Al misifú De verdad No hace más que darnos la lata Anda Ven aquí Toma A ver, crack Toma un regalito Va Venga Ada Miau Eso es Ada Venga A tu casa, crack ¿Tú también quieres mimos o qué? ¿Qué hacer ahora? Dale, venga Ahí, de verdad Sí, que punidía Venga, ahora Ahora A tu casa Vale Pinky Miau, miau Miau A tu casa, campeón A la min Me siento aquí a tu lado Me tiro Venga, vámonos ¿Cómo estoy hoy, no? ¿Cómo estoy hoy? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que me estoy deteniendo mucho Y me estoy dispersando De lo que realmente nos importa hoy Hola, Sam ¿Qué tal? Es que ya que me estoy distrayendo Contra el mundo Pues he dicho Pues contigo también Venga, ¿por qué no? Así soy yo Bye Jamelgo Vamos, hijo ¿Qué haces rodado? Vamos, Jamelgo No, no, a ti Cierto ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Qué día soy? ¿Por qué no lo miro abajo a la derecha? No lo sé Oye, Martes Cojamos un encargo El encargo de los Martes Pues claro ¿Por qué me sigue Pinky? A ver si ahora lo voy a tener a Pinky Está en la sopa Vamos a ver Vamos a coger un encarguito Chuli, chuli Bonito, bonito A ver, necesito dos cinturones de cuero Ayúdame a completar este encargo Por favor, gracias Ruso 1886 Uff Encargo de agregarme una mesa de café oscura 500 Uff, encargos ese, eh Ojito con los encargos esos Necesito 30 pilares de madera 30 pilares de madera ¿Pero qué me estás contando, loco? 1067 1886 Necesitamos un autobús de larga distancia Para la nueva ruta Entre Porte y Sandro Necesito de esta ruta Es vital para el futuro de Porte Así que hazlo lo mejor que puedas Consulta el centro de investigaciones Y no sabes cómo construir el vehículo Uff Madre mía 8000 ¡Pam! Me lo llevo 8000 ¡Pam! No puedes, ¿no? Venga, tantos a la vez no puedo Y... El cuero... ¿El tron de cuero este? ¡Pam! Me lo llevo ¿Y puedo hacer una mesita de café oscura? ¡Pam! No me lo llevo Venga, pues no me lo llevo ¡Hala! Vale, mega encargos Yo, Pinky Voy a estar oyéndote maullar Todo el capítulo No me lo puedo creer Pinky No me lo puedo creer Venga, a ver Peces de gato Como me pida más peces de gato Me voy a cagar en el gato Ahí Colocamos peces de gato ¿Ya está? ¿Sí? Venga, muy bien Grande, chavales ¡Hala, ya! ¡Eh! Petra, ¿qué pasa? Petra, debajo del río Bueno, no soy la primera persona Que me pregunta esto Ya estamos trabajando en ello Aún así Necesito cinco discos de datos más Para averiguar el alcance del autobús ¿Podrías? Que sí, hombre Que sí Toma, toma Toma, no te vayas Muy bien Eh, Petra, 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 Petra Ay, esa es la buena Un puntito Es gratis Venga, vámonos Vámonos Tiki, 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 tiki... Los peces necesitan comida Pero eso será otro día Vamos a ver Vamos a ver qué cosas nuevas tenemos por aquí A ver, a ver, a verlo Venga, quiero cosas nuevas Dame cosas nuevas, bandido La sierra completa, ya la haremos algún día Venga, dame cosas Venga, ya haremos más cosas Y también haremos un afilador completo ¿Por qué? Porque sí, porque podemos Igual que hicimos el este de Batman Vamos, una torre de agua Estación de Buya le hicimos El soporte también El tejado, los globos Plataforma, los aerogeneradores Y aquí tenemos un nuevo ascensor Bueno, me encontré el ascensor 24, necesito 40 Madera férrea Necesito pilares de madera Montacargas Bueno, bueno, bueno Necesito madera de álamo Vale, son 6, tengo 14, va bien la cosa Aluminio endurecido Placa de aluminio Aluminio inoxidable Bueno, 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 bueno La cosa no va mal La cosa va mal ¡Uy! ¿Quién más? Necesito embalaje De estación de embalajes Caja de cambios Bueno, 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 bueno Pero qué de cosas Qué de cosas, ¿no? Vale, esto es todo esto ¿Y ahora qué tengo de emisiones del gremio? Porque yo creo que me viene muy arriba Vale, el autobús Vale, espera, recibir el diagrama Perfecto Encargo del gremio Cinturón de cuero Vamos a ver, vale Vamos a hacer el encargo del gremio Cinturón de cuero ¿Qué necesito? Cuero de calidad Puedo fabricar 1 Y tengo que hacer más 3 de cuero de calidad Ok No sé si voy a tener cuero Para hacer el cuero de calidad Cuero de calidad Hacemos 13 Para que se nos queden ahí bien Vale Pues ya dejamos eso por ahí Para poder hacer lo otro Así que perfecto Entonces ahora por aquí lo vamos a poner Espérate un momentito Que me gusta mirarlo más así Vale Tenemos uno Vamos a hacer el otro Y entonces luego tenemos Instalar el ascensor Y estructura de aleación de aluminio Espero que se vean noticias de Dana Vale Para la cantera primero, ¿no? Amuleto de pitch Uy, qué bonito Dos estructuras de aleación de aluminio Ojito ahí Caja de cambios Estructura de aleación de aluminio Vale, vamos a empezar por esta Lo que pasa es que no sé si voy a tener placas de aluminio Sí, tengo placas de aluminio Además tengo 10 Bueno, 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 bueno Tengo 11, creo, ¿no? Vale, da igual Empecemos por el hormigón No sé dónde tengo el hormigón ¿Cómo se hace el hormigón? Ay, Dios mío El hormigón se va a hacer La tutia aquí arriba Ya lo verás Lo estoy viendo El hormigón El hormigón El hormigón Para ti El hormigón El hormigón El hormigón Se hace aquí Menos mal que tengo ahí Para hacer hormigonaco A tope Vale, pues vamos con el hormigonaco Sí, señor Así vamos Bueno, ya he preparado todo más o menos Tengo aquí abajo en el inventario Lo que necesitamos Esto es que lo he cogido ahora Sin más Sin más lo ponemos aquí Lo quitamos de en medio Vale, pues tengo estos tres Estos tres ingredientes básicos Que son la madera férrea La placa de aluminio Y el aluminio endurecido Nos faltaría el hormigón Que se está haciendo Luego tengo por aquí Dejando para luego al futuro Que necesitaremos más tablas duras Aquí más placas de acero Arriba tengo haciendo Tablas férreas de estas A tope Porque necesitamos Ocho y ocho Son dieciséis Tenemos seis Aquí las tengo haciéndose Y bueno, pues mira El hormigón ya tengo uno Lo ponemos ahí abajo Para cuando coja el resto Se nos quede Ya lo que vamos a hacer Es irnos a dormir a casa Sí Porque básicamente Ahora no tenemos mucho más que hacer Wake up Pues vamos Vamos a tope Déjate de minas No tenemos tiempo para las minas Aunque no me vendría mal Ir a las minas Bueno Ah, por cierto No os lo he comentado Ha habido un parche nuevo El día veintiuno Y, ojo El día veintiuno Un parche nuevo En la que básicamente Corrigieron un mogollón de cosas ¿Vale? Sin más Y no tengo por plantar nada ¿No? Pues no plantamos nada Ya plantaremos cosas El algodón Esto Arrancar, arrancar, arrancar Y hasta todo está ahí guay No, con fertilizante a tope Venga, perfecto Bueno Pues vamos a coger Vamos a coger Las cosas de coger Vamos a coger Las cosas de coger A ver El cuero de calidad A ver si quiere Ahí lo tenemos Vamos a ver Que tenemos Seis de hormigón No sé si nos va a dar para los dos No me acuerdo cuánto era de hormigón Bueno A ver Lo primero de todo Que es como cagan ahí los caballitos Hacemos uno Perfecto Ya tenemos la misión diaria hecha Y luego aquí tenemos Hormigón por cinco Bueno, tengo para hacer uno No pasa nada Hacemos uno de momento Esto lo ponemos por aquí Esto por allá Y Ah, que son ocho Vale, perdón, perdón Vamos a coger los dos que me faltan ¡Hup! ¡Hup! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ¡Ahí estamos! Ahora sí, ¿eh? Ahora ya tengo Vamos, 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 vamos ¡Pam! Bueno, pues ya tenemos una, una ¿Vale? Y necesitamos dos, ¿no? Vale Construir y colocar estructura de la acción de aluminio Perfecto Bueno, pues eso por un lado Vamos a ver, por otro ¡Hamelgo! Vamos a hacer cositas A ver ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 42.000 No vamos nada mal ¿Vale? Así que nos vamos a ir lo primero de todo al gremio Y vamos a hacerle un par de encargos aquí a los colegas Para que nos vayan recogiendo material A ver, esto normalmente lo formearía yo Pero, como estamos grabando y demás Pues bueno, no puedo Y últimamente no tengo tiempo, la verdad Así que, hola, Mali Vamos para adentro, crack Uy, si necesita ayudarlo Le entrenamos ¿Por qué? Porque quiero, quiero que entre en los cerdos voladores Sí, señor Como debe ser Y nos queda pendiente la... La última esta de... ¿Cómo se dice? ¿Halo? ¿Azufaya? ¿Azufaifa? ¿Eso qué es? Bueno, pieles desgastadas Tres días Y queremos a tope Venga, a tope Dame a tope Venga Pum Enviamos Sí Vale, que... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, huesos Huesos siempre... Siempre hace falta Ojo, ojo ¿Cómo? ¿Cómo que ahora podemos ir guía, loco? Bueno, 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 bueno Yo esto no lo sabía Pum Se gemió, bien, bien, bien Van a traer de todo Vale, a ver ¿Qué más necesitamos? Eh... Mocos Mocos también Pues a ver Ahí, a tope Y que me vayan trayendo a saco ¿Sabéis? Y podemos publicar Tres encargos cada día Pues tres encargos cada día ¿Tu duración? ¿Siete? Madre mía Seiscientos paul Pues seiscientos Ahí ¡Pam! Ya está Tres de tres, ¿no? Vale, pues de momento que nos vaya trayendo eso Vamos a saludar a Mali Que no nos deja que la saludemos Muy bien Pues vamos a ver si encontramos a Arlo Vamos a ver si entregamos la misión Vamos a ver si cogemos otra más diaria De rango S O mejor La leyenda del príncipe rojo ¿Eso qué es? Ni idea Ahora lo veremos Encargo del gremio del comercio Perfecto Pues ahora ¡Jamelgo! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Jamelgo! Vamos por parte Primero vamos a entregar A Russo lo suyo Sí, sí, sí Russo me encanta Mira, te salto de las narices ¿Por qué? Porque pongo super happy Super happy me pongo Venga, perfecto Con eso basta ¡Ech! El puntito, ¿no? Ah, bueno Así sí, Russo ¿Ves? Así sí Las cosas cuando se saben Se saben A ver, Jamelgo Vamos a enterarnos de que le Como el perro y el gato La historia de que me entretengo Que se me va Que se me va la pinta Ah, que nos la va a contar el alcalde Espérate, tú muy allá Que nos van a contar una Una Madre mía, una historia A ver, Gale Ven aquí Ven aquí, majete Ah, que te sienta Bueno, pues cuéntamela desde ahí Venga No quiero cambiar el nombre del taller Quiero que me cuentes Una historiaca Eso Mira al fondo Y cuéntame una historia ¿Qué pasa? Oh, Mike No sé No es No es nada grave Es solo que pedí Un libro nuevo para mi hija El mes pasado Pero De vida a ciertos Siempre vistos El paquete no llegará hasta Mucho después Por eso he estado intentando Encontrar otra manera De conseguir ese libro El vendedor misterioso Volvió ayer a la ciudad En realidad tenía La nueva novela Pero no quería vendérmela Por razones misteriosas Dijo que tendría que Intercambiarla Por una máscara De pendégalo Yo no tengo ninguna máscara Ni sé cómo fabricarla Pero tú sé que Podrías hacerme el favor De hacer un trato Con el vendedor Pues claro que sí Parece fácil ¿Qué hay que hacer? Una máscara de pendégalo Pues construimos una máscara De pendégalo Que tenemos que reventar A 20 pendégalos Para que no la den Pues lo reventamos Así vamos nosotros A tope Y ya te sé Encuentra al vendedor misterioso Mapa El mapa Hombre misterioso En la plaza Nos espera Jamelgo Tenemos una misión importante Cabalga de nuevo El hombre misterioso Ha llegado ¿Tú también quieres La leyenda del príncipe rojo? No es muy común Así que no lo cambio Por dinero Quiero una máscara De pendégalo Sí Una petición de estaña Bla 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 Pero me da igual Es lo que quiero Y recuerda Que me marcho mañana Tendrás que darte prisa Ya estamos con las prisas Máscara pendégalo Ojo Máscara pendégalo Venga Pues una máscara pendégalo Pues está fácil chupes Está chupi chupi fácil Pensé que iba a ser Chumbo de la muerte Pero no 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 Está crack Que se nos vaya mañana Que la liamos Ven aquí Toma Una máscara pendégalo Not bad Not bad Lo sé Lo sé Tu libro aquí Que lo disfrutes Ok Perfecto Intentaremos resumirlo Quitaré los juegos Con Johnny Oh Estupendo Dinger lleva mucho tiempo Deseándole esta novela Muchas gracias Ola Relación más triste Así vamos Así vamos Qué grandes somos Mira que tanillo Se le ve ahí agachado Muy bien Presley Acuerdo de ti El primero que me vio aquí Entre la portia ¿Os acordáis cuando llegué A este pueblo? El primero que me recibió Un autobús No puedo hacer dos encargos A la vez De esos tochos Vale No pasa nada Porque ya estamos a punto De acabar el otro Bueno Entonces aquí quiero Una a una Una a una Centro de investigación Solicita Es cable de cobre Es cable de cobre Lo tengo fácil 166 166 471 166 ¿Qué crees tú con C? Tres cubos de agua Me das 471 Quiero el oro Para mí el oro Dos estructuras Nos falta una Que la tenemos niquelado El ascensor Que lo haremos después Espera recibir el diagrama Esperamos Encargo tres cubos de agua Vale Teníamos un correíto ¿No? Vamos a mirar el correíto Y tenemos que poner Y a plantar algo Ya Ya Me estoy poniendo nervioso De no ver algo plantando ahí De Ginger Mi hermano fue hace poco A cielo alto Y me trajo unas piedras de colores He hecho un collar con ellas Me gustaría que te lo quedaras Espero que te guste Es muy bonito Quizás podría fabricar Más en tu taller Olé niña Oye pues no está mal eh Pues sí que le gustaba hacer collares Oh y me da para aprenderlo Bueno 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 Qué bonito Aquí tienes el diagrama Para el autobús De larga distancia Se ha añadido unos depósitos de agua Para poder aguantar Durante el viaje O en el calor del desierto Espero que no haya ningún problema No queremos que se rompa en la mitad Eh Petra Pues vamos a ver el diagrama del autobús Pues es que vamos a lo loco Mil cosas De repente nos abruman Nos abruman con cosas Pero no pasa nada Porque aquí tenemos Albañil para el rato Cinta transportadora Para un futuro Para hacer la mina Luego tenemos la caja de cambio Bla 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 Y el super autobús De larga distancia Madre mía Con depósitos de agua y todo Lámparas a prueba de agua Motor avanzado Blindajes Asientos individuales Y neumáticos de goma Vale pues vamos a hacer una cosa Porque como no quiero que eso salga Largo vamos a parar por aquí Jamelgo Jamelgo vete a casa Vete a casa Vuelve Vuelve a casa Que me voy a despedir Desde todo lo alto O al menos desde aquí Vale Así con el martillo Con la espada Ahí Y nuestra bandana Así que se vea Un poquito el fondo Ahí Aportia Aportia Al atardecer nublado Bueno Por ahora aquí Nos vamos a despedir Ha sido un día muy intenso Si es que no me da tiempo Tan poco tiempo Necesito dos horas Y lo que voy a hacer Lo que me resta del día de hoy Va a ser básicamente Preparar los materiales Para mañana Construir un montón de cosas Prepararlo Porque nos queda Un nivel de la mina Si no recuerdo mal Me llena la boca Y en el próximo episodio más Adiós Chao Se me va la ollita Cosa mala